Un día un niño solito miraba al cielo y le pregunté ¿Qué hacía una lagrimita cubriendo todo su amanecer? ¿Qué hacía una lagrimita cubriendo todo su amanecer? Me dijo perdí a mi padre, yo solo quiero volverlo a ver Su amor se me ha vuelto nube, yo nunca pude saber por qué Su amor se me ha vuelto nube, yo nunca pude saber por qué ¿Será que también me mira y se imagina que estoy con él? ¿Qué me habrá entre la distancia y en la fragancia del tiempo aquel? No quiero su despedida porque ya nunca lo olvidaré Mi libro sin mis juguetes Me preguntaron por qué no estás La vida te da y te quita, yo necesito de mi papá La vida te da y te quita, yo necesito de mi papá Tal vez yo soy ese niño que en el recuerdo lo vuelvo a ver Y un día nos encontramos lo que soñamos con un después Y un día nos encontramos lo que soñamos con un después ¿A la vuelta? ¿Será que también me mira y se imagina que estoy con él? ¿Qué me habrá entre la distancia y en la fragancia del tiempo aquel?